Hemos escuchado con insistencia durante los últimos años sobre el tema 5G, pero bueno, realmente qué significa y por qué es tan importante para el desarrollo de nuestros países en Latinoamérica. Hemos invitado a Luis Tonisi, que es el presidente de Qualcomm para Latinoamérica. Nos da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, Luis, y explícanos qué es ese tema de 5G y por qué es tan importante. Hola a todos. Bueno, 5G es la próxima plataforma móvil, que no es la plataforma, yo siempre digo que no es más 1G. Es la plataforma 5G que va a conectar a los humanos, la plataforma que va a conectar a las máquinas. Y por eso es la importancia, o sea, todo el mundo de la robótica, inteligencia artificial, machine learning, está seguida de 5G o está junto con el 5G. Entonces, por eso que es una plataforma tan importante, principalmente para una región como Latinoamérica. ¿Cuáles son esas principales diferencias entre 5G y la tecnología anterior? Yo diría que tenemos tres 1G. El primero 1 es 1G por segundo de conectividad. Imagínate su experiencia ahí con toda la parte de video, de sus streamings, de datos y las medias sociales. Número 2 es un milisegundos de latencia. Imagínate la precisión, imagínate un robó, cuando haces un movimiento, el tiempo de respuesta de este robó, es la latencia. O un carro, una carrera, o una carretera, o en la calle. La latencia es algo súper importante. Y tercero es, son un millón de cosas conectadas por kilómetro cuadrado. Esto va, de alguna forma, a ser todo el futuro de IoT, cómo vamos a desarrollar todas las plataformas y las conectividades parlantes. Luis, hablemos en términos de beneficios. O sea, ¿por qué nuestros países en Latinoamérica se van a beneficiar tanto de esta tecnología 5G? En Latinoamérica, diría que por las industrias, ¿no? Tenemos un desfasaje importante por el sector industrial y algunos segmentos de nuestras economías. El 5G, como he dicho, viene no como una tecnología solo de los humanos, pero de las máquinas. Y vamos atraer competitividad y productividad a nuestras cadenas productivas, ¿no? Usando estos tres unos que les dice. Claro, hay que desarrollar los casos de uso. Hay muchos casos de uso que ya están. Hay, por ejemplo, el caso de minerías, autónomos trucks, autónomos cars, el tema de agronegócio en países como Brasil, drones. Imagínate todo lo que va a estar conectado, los casos de uso y cómo eso va a interactuar con todo el ecosistema para traer todos esos beneficios que esperamos. Hablemos en términos de la brecha digital, porque sabemos que todavía hay muchos territorios desconectados sin acceso a ese Internet tan importante para sus vidas. ¿Qué impacto podría tener 5G para disminuir esta brecha? Es una buena pregunta. Imagínate que menos de 50% de las casas en Latinoamérica tienen conexión con la arte. Nosotros estamos incluso lanzando productos de 5G a hora, que son productos que reciben 5G y pasan Wi-Fi dentro de la casa del cliente. Hay un deserto digital todavía. Yo creo que con 5G nos va a ayudar a ir más allá. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con 4G? La diferencia es que la red 5G es una red B2, B2C. Antes se necesita llegar con cable o llegar con fibra, después otro servicio, el servicio móvil. O sea, son varias redes para servicios distintos. Ahora con 5G vamos a tener una red. Y de esta red, vamos a tener múltiples casos de negocio. Lo que va a ayudar a que este deserto digital disminuya y que, una vez más, traguemos la competitividad y la productividad también que necesitamos. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Este caso de 40%, menos de 50%, perdón, de las casas conectadas con Bandante en Latinoamérica, para mí es un gran ejemplo. O sea, el 5G tiene la oportunidad de traer esta velocidad y traer esta conectividad donde no la tenemos aún. Luis, si contemos sobre ese proceso de migración que se está dando en los diferentes países y cuáles van más adelantados y cuáles un poco más atrás. Bueno, nos vemos que hay países que ya están, como Chile. Incluso estaba mirando los resultados de Q2. Vi más de 20% ya de penetración de smartphones de 5G, de todo lo que se vende en Chile ya. O sea, eso incluso muestra que vamos a tener una adopción de 5G quizá más rápida de lo que ha sido de 3G a 4G. Sabemos que Brasil está a punto de hacer, ¿no? Ya ha salido acá por parte del gobierno y estamos esperando la aprobación por parte de la ANTREO. México, yo creo que tiene también una intención de lanzarla. Y Colombia, o sea, Colombia, esperamos que Colombia lance pronto posible porque, como les dice, la oportunidad, el 5G no es una oportunidad de traer competitividad y productividad a los países. Bueno, me parece que es importante que contemos a la audiencia que nos ve en el Negocios en tu Mundo sobre ese papel protagónico que juega Qualcomm dentro de esa implementación de 5G en toda la región. Gracias. Nosotros tenemos un papel importante en todo esto. Estamos hoy en los smartphones, ¿no? Toda la cadena de smartphones. Estamos en los smartphones de Motorola, estamos en los smartphones de algunos modelos de Samsung, estamos en los de Xiaomi, Realme, Oppo. O sea, estamos desarrollando todo el ecosistema para que tengamos una cantidad de teléfonos de 5G. Aparte de eso, estamos lanzando los computadores también basados en 5G, que va a servir que tengamos un computador siempre conectado. O sea, el computador tiene que estar en Wi-Fi o poner un donglezito este para tener una conexión 3G, 4G. En estos computadores que estamos desarrollando ya sale con 4G, 5G embedded, o sea, el computador siempre va a estar conectado, incluso usando una tecnología muy similar a los celulares. Después, estamos lanzando el CPE o el roteador 5G con Wi-Fi. O sea, si tú no tienes conexión banal en tu casa, como te dije, puede llegar a un gigabit la conexión de 5G. Este roteador 5G recibe 5G, Wi-Fi en tu casa, con una velocidad ahí como tiene la fibra o como tiene cualquier otro tipo de servicio. Estamos lanzando también toda la parte de módulos y productos para IoT y no menor, estamos desarrollando la nueva experiencia de car conectado y cómo significa y qué significa tener los carros conectados. Nosotros como humanos, la experiencia dentro del carro, con toda la parte de entretenimiento. Y del carro hacia la red, de cómo se hace toda esa gestión de autónomos cargos. Entonces, como pueden ver, estamos de A a Z, y que eso nos alegra mucho. Y vamos, estamos también, qué significa tener un producto con Snapdragon. Snapdragon es nuestra marca de consumer. O sea, los productos que tiene Snapdragon, cuáles son las ventajas. Mucha gente tiene sus smartphones y hay cosas que son importantes. El tema de batería, el tema de cámara, el tema de procesamiento. Eso es Snapdragon. Se necesita una experiencia Android Premium y Snapdragon Qualcomm. Bueno, qué bien, Luis. Muchísimas gracias por darnos claridad sobre este tema de 5G que sabemos que es bastante relevante para nuestra región. Mil y mil gracias por estar con nosotros. No, gracias y hasta luego. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.